La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. En Nueva Esparta celebran la fiesta de Nuestra Señora del Valle. Los recomendamos a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, pidiendo por todas y cada una de nuestras intenciones y nuestras necesidades. De una manera muy particular quiero pedir al Señor en esta Eucaristía por los servidores de Radio Natividad, por las intenciones de todos ustedes hermanos que celebran la Eucaristía a través de Radio Natividad, por la salud de todos los enfermos, de manera especial de Pablo César Sánchez Rojas, María Socorro Contramaestre, Zayda Cárdenas, Nancy Parada, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Alejandra Méndez, Alirio Vivas, William Medina, Julián Andrés González García, María Carolina Alvarado Duarte, 23 años de su partida, Carmen Yolanda Cárdenas, 11 años de su partida, por la celebración del centenario de nuestra diócesis el próximo 12 de octubre, por la diócesis de San Cristóbal para que siga creciendo en espíritu y en verdad. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Al celebrar hoy el nacimiento de la Virgen María, Madre de Cristo, nuestro Redentor, concédenos, Dios Misericordioso, el don de tu alegría y de tu paz, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Lectura del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor. La que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Me llenaré de alegría en el Señor. Cantaré de alegría en el Señor. En el Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Amén. 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 Joatán a Acás, Acás a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Sorobabel, Sorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud y Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella, concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre del Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, al celebrar hoy la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, escuchamos en el Evangelio, según San Mateo, que el centro de este mensaje es el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesús. Y pues al celebrar la fiesta de la Santísima Virgen María, su natividad, pues es ver cómo, aunque el centro de este Evangelio es el nacimiento de Jesús, es poder ver cómo también allí estos personajes, la Virgen y San José, forman parte de esta misión de Jesús, quien nace de la Virgen María. Y por eso quizás al celebrar el nacimiento de María, es celebrar el momento de la salvación que estaba cerca. La Virgen es elegida entre todas las mujeres, y una mujer que al saber San Joaquín y Santa Ana de su nacimiento, sabía y era un momento lleno de esperanza para la humanidad, porque iba a traer al Salvador del mundo. Y por eso fijarnos muy bien en la historia, como en la Virgen y como en San José, que les llega por sorpresa el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios, para ellos, aunque fue un momento sorpresivo, lograron en medio, quizás de las dudas, quizás en medio de los temores, responderle con generosidad al Señor. ¿Y qué respuesta tenía que darle San José y la Virgen María? No solamente decirle a Dios, está bien, voy a asumir la misión, seré la madre, o de José de cuidar, de custodiar al Hijo de Dios, sino la misión de San José y de la Virgen va mucho más allá de eso. Es también anunciar a Jesús el Salvador. Y por eso, cuánta, vuelvo y repito, cuánta esperanza cuántas ilusiones para quienes esperaban el nacimiento del Hijo de Dios. Y cuántas esperanzas, cuántas ilusiones para el Pueblo Santo de Dios hoy en nuestros tiempos a que nosotros seamos quienes podamos llevar ahora no el nacimiento, pero sí la presencia de Dios con nuestro testimonio. con nuestras obras, con nuestra oración. Por eso, quisiera que todos tuviéramos un momento de reflexión sobre este Evangelio. el papel de San José y de la Virgen no fue solamente traer al Hijo de Dios al mundo, sino también de anunciarlo. Y de anunciarlo con algo muy particular de la Virgen, con la humildad, con la obediencia, con algo muy particular también de San José, ¿no? con esa obediencia, con el servicio. Y por eso, quienes hoy están o estamos comprometidos a que Jesús llegue a tantos lugares del mundo, a tantos corazones vacíos, tenemos el deber y el compromiso como cristianos de hacer que Jesús nazca, que Jesús crezca en el corazón de muchas almas. así como la Virgen, el anuncio, el nacimiento de la Virgen fue un momento de alegría porque de ella iba a nacer el Salvador, pues, ¿cuánta alegría podemos nosotros transmitir cuando, ya sabiendo cuál es nuestra misión, la hagamos, la cumplamos? Y eso hace de que el Reino de Dios siga creciendo. El Reino de Dios estaba preparando el Reino de Dios ya estaba comenzando a mostrarse, a darse a conocer en la Virgen y cuando nace Jesús nace la esperanza. Pues, necesitamos que la esperanza nazca en donde hoy muchos han perdido la esperanza, en donde hoy muchos no tienen la esperanza y de qué forma nosotros podemos hacer nacer esa esperanza con el testimonio que lo tuvo la Virgen. Por eso hoy celebramos su nacimiento que lo tuvo San José. Por eso hoy, aunque vuelvo y repito, el mensaje particular de este Evangelio es el nacimiento del Hijo de Dios, es ver de dónde nació Jesús. Nació de una mujer que le dijo sí a Dios. Nació de un hombre que con dudas con temores también le dijo sí a Dios. Como nosotros humanamente que tenemos muchas veces dudas, temores, prejuicios, pues esas cosas pudieron haberla sentido también la Virgen, pudo también haberla sentido San José, pero la gracia de Dios bastó para cumplir la misión. Hoy a nosotros también la gracia de Dios nos basta para responderle al Señor con generosidad y con mucha alegría. Pidámosle pues a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros ella, mujer, modelo de fidelidad a Dios, de respuesta generosa a Dios, que también nosotros seamos fieles a Dios y seamos generosos al llamado que Dios nos hace cada día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos queridos hermanos a Dios nuestro Padre por la Iglesia para que siga siendo diálogo reconciliación ante el mundo ante tantas divisiones roguemos al Señor por nuestros gobernantes para que rijan los pueblos con justicia y con la sabiduría de Dios roguemos al Señor. Pedimos al Señor por todos nosotros hoy al celebrar esta fiesta de la Virgen de su nacimiento para que también hagamos nosotros renacer a Jesús en muchos corazones que están alejados de Él roguemos al Señor por el Estado Nueva Esparta al celebrar hoy la fiesta de Nuestra Señora del Valle así como nosotros celebramos nuestra fiesta Nuestra Señora de la Consolación con fe con mucha alegría hoy también ellos sienten esa alegría que sentimos nosotros cada 15 de agosto para que esa alegría se transforme en el rostro misericordioso de Dios sobre los más necesitados roguemos al Señor por las intenciones que hemos ofrecido en esta Eucaristía para que el Señor la reciba roguemos al Señor Recibe Padre bueno y misericordioso nuestras súplicas Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero bendice al mundo entero amén junto a María venimos a ofrecer el pan el vino de amor junto a los hombres venimos a ofrecer las alegrías y el dolor que que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez con amor venimos a ofrecer lo que somos y queremos ser tú estás presente en nuestro altar por eso queremos celebrar con María sé que harás el milagro Señor sé que harás el milagro otra vez haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez sé que harás el milagro Señor sé que harás el milagro otra vez haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que te presentamos al celebrar el nacimiento de la Virgen María, la Purísima Madre de tu Hijo, y haz que este sacrificio nos purifique de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado. Porque ella, la Virgen, concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Dios del Universo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana, en el cielo, oh, sana. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en su muerte y proclamamos tu resurrección, en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, con los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Tú que quitas el pecado Danos, 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 danos la paz Danos, danos, danos la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos, felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para Señor El cuerpo y la sangre de Cristo Custodio y guarde nuestras almas hasta la vida eterna Amén Custen y vean que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Quienes nos siguen por la radio Les invito a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes El por qué no lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas a mi corazón Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Me bendigas Santifiques mi vida Santifiques mi vida Mi familia Mi familia Y mi país Y mi país Amén 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 Gracias. A ti, el más inocente, a ti, el omnipotente, a ti, mi Rey, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Te crucificaron, tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas. Más, no te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía. Bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía. Bendito Señor, ya no soy yo quien vive. Bendito Señor, eres tú quien vive en mí. Bendita Eucaristía. Bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Damos gracias a Dios por asistirnos en momentos llenos de desesperanza, momentos de soledad Damos gracias a Dios por esta Santa Misa En silencio, demos gracias La diócesis de San Cristóbal, la Vicaría de Pastoral, Cáritas y las diferentes instituciones eclesiales de la diócesis Están preparándose para celebrar los 100 años de creación de nuestra diócesis de San Cristóbal El 12 de octubre se celebrará este centenario Dando gracias a Dios las diversas delegaciones de todas las parroquias, colegios, instituciones Estarán allí presentes para celebrar como iglesia este maravilloso regalo de la diócesis que cumple sus primeros 100 años Así que es una invitación que se extiende a todo el pueblo santo de Dios, a todas las comunidades, a todas las parroquias Para celebrar juntos, para reafirmar nuestra fe Sobre todo para ser testigos de ese privilegio de poder celebrar los 100 primeros años Como lo he dicho, las diversas instituciones eclesiales están en los preparativos a esta hermosa ceremonia Pedirles a todos ustedes desde sus oraciones hasta la participación, su presencia importante Para celebrar juntos los 100 años de nuestra diócesis de San Cristóbal Decimos todos, gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias Gracias María, gracias Gracias María, gracias Oremos Que esta Sagrada Eucaristía con que nos ha renovado Nos llene Señor de júbilo en esta fiesta De la Natividad de la Virgen María Aurora de nuestra salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaño siempre Amén Alegres Porque también nosotros formamos parte de ese plan de salvación Ese plan de esperanza para muchos Podemos ir en paz Gracias Era una mujer sencilla, una mujer tranquila, una mujer como otra Pero con un alma grande, con un gran amor en el corazón Y tal vez sería por eso que mi Dios bendito la escogió entre tantas Para ser la preferida, ser la elegida en su decisión Dijo si no pregunto por qué Amó y no pregunto por qué Y sufrió y no pregunto por qué Ella era una gran mujer Dijo si no pregunto por qué Amó y no pregunto por qué Y sufrió y no pregunto por qué Ella era una gran mujer Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén